Cuenta para vivir mi tiempo, salva sin tiempo, tu vida en mi padre ¿Qué será que nos hagan a ti? Te voy a curar y me voy a perdir Cuenta para vivir mi tiempo, salva sin tiempo Y la leapa de pasajero, la guayana de tu vida Te voy a curar y me voy a perdir Cuenta para vivir mi tiempo, no teρώ y me piensan No se si te han medido, no te necesito por promesa Él es una cosa, eso me dijeron en cámar ¿Por qué no piensas?